Claro maestro, para que puedan bailar y gozar en esta tarde de fiesta, eh Lo bailamos, lo gozamos y lo disfrutamos Segundo mañana es el rumo March, para bailar y gozar Maestro, baila Maldoposo, marcando Música Allí en mi santa tierra Bajo un árbol florido, en el pecho materno, acaricia el galá Nos amábamos tanto, en mi seno querido Reclinaba mi frente, por el que ella soñaba Ay, 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 vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a tomar, vamos a tomar Salud, salud Largos meses pasaron, pero hace un cierto día Una carta en ella, a mil manos ciego No me olvides, me dijo No me olvides mi vida Le di un beso a los labios Y llorando partió No me olvides, me dijo De amor me decía Le di un beso a los labios Y llorando partió No me olvides, me dijo No me olvides mi vida Le di un beso a los labios Y llorando partió Y llorando partió No me olvides, me dijo No me olvides, me dijo Mi amor me decía Le di un beso a los labios Y llorando partió Y llorando partió Y alé Si las penas se borraran Con el trago que me embrienta Tomar y más tomar Es por olvidar este querer Oiga Si las penas se borraran Con el trago que me embrienta Tomar y más tomar Es por olvidar este querer Cuántas veces me curaste Que me amabas con amor Cuántas veces me curaste Que me amabas con amor Tiquita de ese amor No podemos continuar Tiquita de ese amor No podemos continuar Es para él Tiquita de ese amor No podemos continuar Tiquita de ese amor No podemos continuar Oiga Y de Arequipa Para el Roño de Oliva En salud Con la Arequipeña Así es, cerveza Eso Allá vamos, Arequipa Allá vamos Allá vamos Mariposita de color Animalito volador Mariposita de color Animalito volador Llévale este papelito Entregáselo a mi amor Llévalo este papelito Entregáselo a mi amor Mariposita de color El papelito le dirá Coninididita es la verdad El papelito le dirá Coninididita es la verdad Yo no puedo soportar Esta malda soledad Yo no puedo soportar Esta malda soledad Mariposita de color Animalito volador Mariposita de color Animalito volador Yo no puedo soportar Esta malda soledad Yo no puedo soportar Esta malda soledad Mariposita de color Animalito volador Mariposita de color Animalito volador Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias.